Nosotros estamos colaborando con la mano de obra para poder devolver el funcionamiento que tenían siete sistemas APR en las comunas de Santa Juana, Florida y también en la comuna de Arauco. Y que va a ser instalada por distintas organizaciones, la empresa Arauco, la DOH, también una corporación. Que nosotros podamos llegar con la solución rápida, con la habilitación de estos sistemas en un periodo que idealmente no supere los 60 días. Y en eso agradecemos el tremendo compromiso de los funcionarios públicos, de los ministerios, de nuestras Fuerzas Armadas y además también de la empresa privada, porque son ellos los que van a instalar estos sistemas de agua potable. Gracias.